¿Cómo se ha mantenido en columna nuestra ciencia argentina? Vicente, junto a Felipe Cristina y Elizabeth Machado en este que es el programa de Luis de Lía. ¿Cómo andas, abariza? ¿Qué tal? Bueno, un gusto hablar con ustedes. Bueno, Roberto, la verdad que nuestros científicos nos dan buenas noticias día a día, ¿no? Ahora está esto del suero inmune, ya vienen trabajando con el plasma, con los tests que se están realizando en nuestro país. Cuéntenos un poquito más, ministro. Bueno, ustedes saben que teníamos una, tal cual vos lo dijiste, ¿no? Cuatro años de devastación del sistema de ciencia. Asumimos con un sistema golpeado, se volvió a restituir el ministerio y se hicieron gestos concretos a la comunidad científica. Se incrementaron las becas casi, te diría, llevándolas de 29.000 a 45.000 pesos. Se llevaron a 56.000 las podoctorales, se incrementó un 30% el subsidio de investigación, también se duplicaron los ingresos a los organismos de ciencia. Bueno, se hicieron una serie de gestos que nos sirvieron, obviamente, para tener una comunidad que percibió que ahora era otra cosa, que había otra política con respecto a la ciencia. Y, bueno, la pandemia fue el momento en que los pudimos convocar y la verdad que lo han hecho muy bien. Vos ahí mencionaste los kits de diagnóstico que hoy en día se están utilizando en todo el país, tanto los de anticuerpos como los de detección del virus. Ahora, lo que es el sur hiperinmune equino, que es un desarrollo que tenía la primera terapia que de ser aprobada en el ensayo clínico que ya transcurre, va a ser una terapia única, ¿no? No hay otra terapia para el coronavirus basada en un desarrollo con anticuerpos equino para frenar y bloquear la entrada del virus en el organismo. Así que creemos que estamos en un momento de gran actividad. Ayer también, no sé si ustedes leyeron, que hay en ocho provincias de nuestro país, hemos armado una red que está detectando el virus en aguas residuales, que también es un aviso de cerca de 400 genomas del virus, que nos dice qué tipo de virus circulando, qué linaje de virus circula, de coronavirus. Bueno, qué linajes que son diferentes. Bueno, todo eso lo ha hecho la ciencia argentina en un corto periodo de tiempo, cuando aún habíamos empezado, cuando recién empezábamos a mejorar la situación. Sin duda, sin duda. Y eso habla muy bien, en definitiva, de la estructura que se generó en lo que se denominó la década ganada, ¿no es cierto? En cuanto al tema de la vacuna, que también tiene a todo el mundo expectante, ¿no?, con los desarrollos que se están realizando en ese sentido, y los aportes que habría en la Argentina. ¿Qué se puede comentar, Salvareza? Bueno, mirá, para los oyentes, hay cuatro vacunas que están en fase 3, o sea, fase 2-3, que es cuando ya la empezás a probar en gran cantidad de personas, porque ya superaron las primeras pruebas que se hace para garantizar que no tengan efectos dañinos, ¿no? Es lo primero que se hace en una vacuna y garantizar que si vos le das la vacuna a alguien que está sano, no le pase nada. Bueno, esas etapas ya pasaron, hay cuatro que en este momento están entrando en ensayo masivo, donde ahora lo que se busca demostrar es que te inmunicen, que realmente te den, digamos, la protección adecuada frente al virus. Esas cuatro son una de Estados Unidos, que es moderna, después está la de Pfizer, asociada con un laboratorio alemán, que es la que se va a probar acá en el país, después está la de Oxford, y está una de China, que es CanSino, o sea, que tenemos cuatro desarrollos. Acá en el país Pfizer ha convenido con un grupo de investigadores argentinos, y lo ha elegido porque realmente hay muy buena capacidad para que estos científicos lleven adelante el ensayo clínico, y este va a comenzar en agosto acá en el país, aproximadamente 5.000 personas van a estar en el ensayo, se va a hacer en el hospital militar, y de esos 5.000, 2.500 aproximadamente van a ser vacunados, y los otros 1.500 se les va a dar un placebo, o sea, es como que es un blanco, ¿no?, para ver quiénes de esos 5.000 luego tienen o, digamos, se contagian o no se contagian. Son voluntarios y obviamente no tienen que hacer nada más que hacer su vida normal, ¿no? Después se hace un control de cuántos se infectaron o no. Lo importante es que hoy en día, como tenemos una alta circulación, es posible hacer ese ensayo. Cuando uno tiene baja circulación, no se puede hacer una prueba masiva para detectar si realmente se contagia la gente o no. ¿Esto incluye la diferencia de tecnología, digamos, que se pueda producir también la vacuna aquí? Mirá, nosotros tenemos expectativas que se sumen otros laboratorios. Yo te decía de cuatro, ¿te acordás? Cuando te comenzaba, estaba recién, que hay cuatro vacunas. Nosotros creemos que hay otros laboratorios que van a querer probarla aquí, por lo que te digo, porque tenemos muy buenos equipos científicos y, por el otro lado, porque tenemos una alta circulación en este momento. Entonces, en ese contexto, uno esperaría que luego hubiera algún trato preferencial para nuestro país en el momento en que las vacunas estén disponibles, que todos sabemos, o por lo menos lo que siempre o diciembre ya se sepa que funciona, igual hay que producir cantidades, miles de millones, ¿no? Estamos hablando de que tenemos una población mundial de 7.000 millones y van a estar todos buscando la vacuna. Sí, sí, claro, Roberto. ¿Cómo estás? Felipe Ficina. ¿Te puedo hacer una pregunta? Por ahí, si podés profundizar, ¿cómo funciona el suero que comentaste al principio del programa? ¿De la nota, perdón? Sí, sí, te lo comento a ver si te lo puedo explicar fácilmente. Mirá, vos viste el plasma convaleciente. En el plasma convaleciente, vos tenés una persona que estuvo enferma, ¿sí? Ya se curó, pero ¿qué le queda? Le quedan los anticuerpos, ¿sí? Entonces, vos lo que haces es pasarle los anticuerpos en un proceso que se llama plasmaferesis a una persona que puede estar en un estado complicado y esos anticuerpos los protegen. Son anticuerpos de otro paciente que ya se recuperó. Esos anticuerpos lo que hacen es bloquear que el virus entre en las células, ¿no? El virus está circulando por el organismo, pero no puede entrar porque los anticuerpos lo bloquean. Bueno, en el caso del suero equino hiperinmune, en lugar de ser anticuerpos humanos, son anticuerpos que produce un equino. O sea, se le da un antígeno, una proteína del virus, el equino genera anticuerpos, no le pasa nada a él, pero se le puede extraer una gran cantidad de anticuerpos, se prepara un suero muy concentrado de anticuerpos y eso se le da al paciente. Y esa persona que tal vez está en un estado moderado, ¿no? Le bloquea el virus y no llega a terapia intensiva. Ese sería el efecto. Y acuérdense que esto se usaba, se usó en otros tipos de patologías. Por ejemplo, en el caso del tétanos, si vos tenés una cortadura y tenés que hacerte el tratamiento, bueno, tenés anticuerpos que, digamos, se te inyectan anticuerpos equinos contra la toxina del tétanos. Lo mismo contra la serpiente, la cránea no es nuevo usar anticuerpos equinos, lo que es nuevo es usarlo claramente contra el coronavirus. Es un desarrollo hecho acá por científicos argentinos, por una empresa Innova, que es una empresa de base tecnológica, con investigadores del CONICET, de la Universidad de San Martín. Bueno, esto con otra empresa, BIOI, que es la que tiene los equinos. O sea, hay todo un esfuerzo muy grande que se trabajó en torno a tener este producto, que va con los 156 pacientes, entra en ensayo clínico. Ahora vamos a ver, vamos a demostrar, vamos a tener que demostrar que funciona, que es capaz de bloquear la persona, bloquear la entrada del virus y que mejore. Qué interesante, qué interesante todos estos desarrollos. Por último, Ministro Salvareza, hay algunos becarios y becarias que están denunciando que no se les renueva el contrato. ¿Cuál es la situación en el CONICET? Sí, mirá, yo te lo cuento, a ver, porque es una situación bastante atípica, ¿no? Porque resulta que hay un reclamo, aproximadamente 1.200, de los cuales dos tercios habían decidido, ya el año pasado, cuando no había pandemia, no, habían decidido no continuar en el organismo, porque no se presentaron a la beca que continúa, ¿no? Vos tenés una beca, la beca vencía el 31 de marzo, pero para continuar en el organismo, el año pasado se tenía que presentar a lo que se llama la beca postdoctoral. 800 de ellos, del total, decidió no presentarse, o sea, no tenía interés en continuar. Entonces, hay que buscar una solución, nosotros estamos trabajando en eso, pero no hay que, hay mucha gente a las cuales nosotros le dimos becas justamente porque esta gente dejaba las becas. Este año ingresaron 3.300 becas, Dios, no sé si me explico. Vamos a buscar una solución, estamos buscándola, pero en un marco en el cual había gente que ya, su beca estaba por decisión de ellos, no se renovaba. Y hablamos de agosto del año pasado, ¿eh? No estamos hablando de una situación de pandemia. En ese momento, en agosto del año pasado, decidieron no continuar dentro del organismo. Así que estamos buscando, por supuesto, hablando con mucha gente, hablando con representantes, buscando una solución a este problema, pero siempre en un marco de razonabilidad. Sin dudas. Bueno, gracias, Ministro. Seguramente después de superar la pandemia, si es que tenemos la posibilidad de que sea pronto, seguiremos hablando de otros desarrollos, ¿no? Porque sigue, digamos, el desarrollo satelital argentino, pero continúa, se retoman otros proyectos y otros programas que habían sido discontinuados durante el macrismo. Así que es muy interesante la apuesta que hace a la ciencia, en este caso, nuestro gobierno. Sí, por supuesto. Como lo hizo entre el 2003 y 2015 con Néstor y Cristina, seguimos apostando a la ciencia argentina y con todos los problemas y todas las dificultades que trae a gestionar en un momento muy especial y muy difícil para todos los argentinos. Pero bueno, ahí estamos, empujando y dando herramientas para tener soluciones, como todas las cosas que hemos dicho. Alberto Salvareza, gracias. Hasta la próxima. Chao, hasta luego. Un gusto hablar con ustedes. Sí, hasta luego. Gracias. Ahí estaba el Ministro Salvareza, tocando temas interesantísimos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.